Buenos días Aragón, mi nombre es Nacho Vigil y soy de Aragón. Me encuentro en estos momentos en la zona cero de Nueva York, en escasos días del décimo aniversario de los atentados de Londres. Se cumplen 10 años de ese atentado que cambió la historia del planeta y todas las miradas están puestas en Nueva York. Hoy vamos a hablar en vísperas del aniversario de este 11S con aragoneses que vivieron ese dramático momento. Buenos días Aragón y este zaragozano nos va a contar esta mañana cómo se despierta hoy Manhattan. Además, buenas noticias económicas. Solo cinco comunidades autónomas cumplen con el déficit fijado por el gobierno para este año y una de ellas es Aragón. De hecho, solo le supera el País Vasco, que presenta Superávit. Las comunidades incumplidoras tendrán que reunirse con el gobierno la semana que viene. También hoy les vamos a mostrar cómo avanzan las obras en la estación de cercanías de Goya, en Zaragoza. Este es su aspecto a día de hoy. Las obras podrían estar acabadas en el plazo de cuatro meses. Diseñada con criterios de sostenibilidad ambiental, su diseño gusta a los ciudadanos. Los comerciantes de la zona perjudicados por las obras creen que ayudará al comercio. La patata de Cella tampoco pasa por un buen momento. De los 11 o 12 millones de kilos que se producían hace unos años, se ha pasado a apenas un millón. Un nuevo certificado de calidad quiere potenciar este producto y también una feria. Este fin de semana con centenares de tortillas de patatas. Las páginas web del Congreso y del Senado colapsadas para conocer el patrimonio de nuestros diputados y nuestros senadores. Pilar, buenos días. Buenos días, Fernando. Si se colapsaron durante unas horas porque...